¡Gol! 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 Esperamos que hayan tenido buen viaje, que el regreso estén bien y buen camino. Este... ¿Se gustan saludarse, capitanos? Adelante, capitanos. Por favor, saluden. ¡Gol! 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 Por primera vez, Sofía, que pida durante el donado. Sofía, ¿me ayudas pidiendo en el volado cuando la moneda esté en el aire como águila? Águila. Dijo águila. Dice águila y caizol, señor. Caizol. Caizol. Muchas gracias. Alonso, ¿tienes dos opciones? Escogida en este medio o en el tercero. ¿Vas a recibir? ¿Qué te dijo Alcón? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Saludos a todos. Saludos a todos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Córales! ¡En esta! ¡Venados a parar! ¡Vamos Villamar! ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos Villamar! ¡Esta! ¡Duro! ¡Bien! ¡Vaya eso chingada! ¡Ven! ¡Va listo! ¡Veinte! ¡Decisiete! ¡Izquierda! 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 ¡Venga! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Duro! 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 ¡Vamos, venga, malos! ¡Venga, Bernardo! ¡Agárrala! ¡Vamos! ¡Eso, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡ана, cádiz! ¡Páclama! ¡Lanta, cruz! ¡Vamos, bec! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuовали, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Directo! ¡Vamos, Santi! ¡Ahí viene, Santi! ¡Es para el centro! ¡Es para el centro! ¡Duro! ¡Duro, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Mata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, Chua! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Bioquea, Santi! ¡Bioquea, ahí! ¡Bioquea! ¡Bioquea! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Bien, Bruno! ¡Asegura el balón! ¡Bioquea, Santiago! ¡Bioquea, Santiago! ¡Bioquea, Santiago! ¡Vamos, Bruno! ¡Asegura el balón! ¡Bioquea, Santiago! 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 Bien Bruno, bien Bruno ¡Vamos! 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 ¡Der Stuyo! ¡Luno! ¡Luno, el dirigente! Vámonos, 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 Vámonos ¡Venga, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos! ¡Vamos, Bruno! ¡Fuera, Bruno! ¡Fuerte, Chot! ¡Bien! ¡Ahí estás, Bruno! ¡Ahí estás! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi Bruno! ¡Vamos! ¡Ahora, Alex! ¡Ahora, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos, mi Bruno! ¡Vamos! 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 ¡Dale Mariano! ¡Dale Franco! ¡Eso es suave! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aparón! 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 ¡Dale Mariano! ¡Dale Mariano! ¡Dale Mariano! ¡Dale Mariano! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Bruno! ¡Abajo, Bruno! ¡Fercho! ¡Fercho! ¡Castigamos! ¡Vamos, Mata! ¡Vamos! ¡Vamos, Mata! ¡Vamos! ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Di Bruno! ¡Vamos, Coco! ¡Vamos! 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 ¡Los venados! ¡Aquí venimos a ganar! ¡En cómo jugaremos! ¡Uno! ¡Vamos, Mata! ¡Vamos, Mata! ¡Vamos, Di Bruno! ¡Vamos, Mata! 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 ¡Reposición! 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 ¡Pero, por último! ¡Vamos, Villamar! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Bruno! ¡Avisado, Villamar! ¿Por dónde pasas? ¡Orale, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos! ¡Vamos, venados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Bien, Bruno! ¡Fue, Bruno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Salve! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, venados! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se le voy, le voy a venado! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Venga, chavos! ¡No te bloquees, Alebs! ¡Venga, te bloquee! ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa! ¡ çıkarte, Bruno! ¡ ¡ ya fue sin embargo! ¡Genias,шие! ¡Apunto 28! ¡Ponuden 2! ¡Vamos, ponen, ponen! ¡Ahhh! 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 ¡Muy bien, Villama! ¡Fuera, Sofí! ¿Ves que no va a parecer feo? ¡Bien! ¡Buena, Sofí! ¡Fuera, Sofí! ¡Viene para acá! ¡Venga, es tuyo! ¡Venga, es tuyo! ¡Venga, es tuyo! ¡Venga, es tuyo! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Que no pasen! ¡Venga, Sofí! ¡Fuera! ¡El brazo, Bruyne! ¡El brazo, el balón! ¡Eso! ¡Aquí vamos! ¡Venga, mi Bruno! ¡Vamos! ¡Ahí va, Chaparro! ¡Baja, baja! ¡A la bola, Bruno! ¡Buena, baby! ¡Ale! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos! ¡Fue compression! ¡Vamos, con un enemigo! ¡ composición! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos! ¡Mie grave, Santi! ¡Eso es tuyo! ¡Directo! ¡Supain! ¡Vamos! ¡Venga, Santi, es tuyo! ¡Venga, Santi! ¡Ven, viene el 1, Bruno! ¡Abajo, Bruno! ¡Abajo! ¡En la bola! ¡En la bola! ¡Ven a la bola! ¡En la bola! ¡En la bola! ¡En la bola! ¡Venga, Sachi! ¡No pasa, Reynaldo! ¡Vamos! ¡Vamos, Sachi! ¡Vamos, Sachi! ¡Abajo, Bruno! ¡Ya viene! ¡Sachi! ¡Viene de este lado! ¡Va, Contigo, Sachi! ¡Sachi! ¡Bueno, Sachi! ¡Buenas! ¡Buenísima, David! ¡Vamos, Alex! ¡Sachi, corebacks! ¡Corebacks, Sachi! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Bruno! ¡Venga, regresamela! ¡Venga, doctor! ¡Buenos! ¡Buenos, hermanos! ¡Ja! ¡Venga, Google! ¡Venga, vem, Hurry! ¡Venga, amigos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Que nos metan! ¡Se abrazan! ¡Se abrazan! ¡Se abrazan! ¡Se abrazan! ¡Se abrazan! ¡Se abrazan! ¡Fuera, fruto, fruto! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos, Guillemar! ¡Vamos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Bruno! ¡No es tuyo! ¡Cuítate, po, por favor! Con fuerza el primer contacto Alex Con fuerza Fuerte, fuerza Ahí, flera, la pichada, la pichada ¡Eso, la bola! ¡Eso, la bola! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Vamos, amigos! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Ya, ya se acabó! ¡Bien, con la rotina! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ale, flotó! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Súper, bien! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! 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 ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Tócalo, David! ¡Tócalo! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Ahíotos, David! ¡Vamos, David! ¡Adiós, David! ¡Adiós, David!